Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com Comenzamos un nuevo capítulo de CulturaOcio y lo hacemos para ofrecerte una doble entrevista con los directores y actores de la segunda temporada de Historias para no dormir, la serie de Amazon Prime Video que llega a la plataforma este mismo viernes 28 de octubre. Salvador Calvo y Javier Gutiérrez en primer lugar y a continuación Nacho Vigalondo, Roberto Álamo, Carlos Areces y Aníbal Gómez pasarán por nuestros micrófonos para charlar con nuestra compañera Carolina Casco, redactora en CulturaOcio.com Hola, ¿qué tal chicos? Mi primera pregunta para Javier es, ¿qué es lo que más te atrajo del guión? Bueno, me atraía volver a trabajar con Salva, porque es un director que, ya lo he dicho antes, que trata con muchísima sensibilidad todo lo que dirige, trata exquisitamente a los actores. El guión me parecía muy brillante y volver a revisitar otra vez la serie de de Chicho Ibáñez Herrador es como, bueno, muy apetecible, ¿no? Como actor y como espectador. O sea, reunía todos los ingredientes para tener que decir que sí, sí. Salvador, ¿para ti cómo has sido, cómo has enfocado la, como digamos, la concepción del capítulo para rendir homenaje a la serie original y que a la vez pues fuese algo novedoso? Pues al principio con vértigo, porque, ostras, es el maestro, es Chicho Ibáñez Herrador, no es cualquier persona y realmente, ostras, te impone, ¿no? A mí por lo menos sí que me impone, porque de verdad que sí que lo considero un maestro en todo, en su metodología de trabajo y la energía y la capacidad que tenía y el talento. Entonces, me impuso muchísimo, pero luego efectivamente viendo, pues, los capítulos, este me parecía que era especialmente interesante para mí, para mi temática o las cosas que me interesan como director. Y entonces, bueno, pues, realmente, es que la historia es una historia de 1967, creo que es, y habla de cosas tan actuales y que están ahí tan cerca ya hoy día que es terrorífico, ¿no? Y que, bueno, pues, a mí eso me hizo volcarme y me tiré a la piscina, ¿no? De hacer esta serie. Y la verdad que, bueno, pues, contento con el capítulo, es un capítulo diferente, no es un capítulo de terror al uso, pero es terrorífico, por otro lado. O sea, es como bien dice el nombre de la serie, una historia para no dormir, ¿no? Precisamente por eso, porque está muy cerca, muy próximo a nuestro futuro. Bueno, uno de los temas que se ve en el episodio es esta obsesión, ¿no? Por la juventud. Por un lado, quería preguntarte a ti, Salvador, ¿por qué te interesaba este tema? Y a ti, Javier, si tú, siendo un personaje público y de tanta interpretación, si notas mucho esta presión o esta obsesión. O sea, yo creo que todos, ¿no? Y hay un montón de redes sociales y de cosas que nos muestran ese mundo de belleza, de alegría, de posesión y de riqueza y tal. Y nos vamos olvidando de la humanidad, ¿no? De que la humanidad son los defectos, los problemas, los insabores muchas veces, la superación de cosas. Y eso se va olvidando porque lo único que se vende y que vende hoy día es ese mundo perfecto, ¿no? Entonces, bueno, pues una reflexión sobre precisamente esa sociedad y cómo, pues de alguna manera, pues podemos enfrentarlo. Tiene esa parte, no voy a desvelar y voy a hacer spoiler, pero la serie termina de una manera un poco cabrona, ¿no? Y tal. Y yo creo que eso es parte también de la magia, ¿no? De la serie original. Yo tengo 50 años y soy hombre. Y a pesar de mi físico gozo de protagonistas y de ofertas laborales que a día de hoy muchas veces me cuesta creérmelas. Si fuese una mujer de 40 años, no te digo de mi edad, de 40, supongo que sufriría esa tiranía de tener que ponerse cosas, operarse, tocarse. Yo prefiero envejecer con dignidad, pero entiendo perfectamente que en este mundo de los que nos dedicamos a la ficción, al audiovisual, existe una tiranía que hace que, aunque no estés muy a favor, pues dobles la cerviz, ¿no? En algún momento y tengas que hacer cosas que a lo mejor no te apetece tanto hacer. También, de otro lado, reivindico la autenticidad y la belleza de mujeres como Petra Martínez. Uno de los valores de esta producción, de este capítulo, es la mirada, la voz, el cuerpo, esa fisicidad de una mujer que tiene la edad que tiene y que a mí me enamora y espero que al resto de los espectadores también los enamoren, ¿no? Hay dos mundos. Está ese, el de Petra y hay otro, que seguramente otras compañeras, otros compañeros que hayan hecho, se hayan tocado y que, bueno, que entiendo, pero a día de hoy, si me das a elegir a mí, prefiero envejecer con dignidad. También hay una crítica ahí bastante fuerte a lo insostenible, ¿no?, que es el sistema de pensiones. Quería preguntaros si para vosotros es muy importante a la hora de aceptar o de embarcaros en un proyecto que siempre tenga algo de crítica social o si también os parece bien el entretenimiento por el entretenimiento, sin más pretensión. A ver, a mí me parece bien todo, o sea, quiero decir que se puede hacer de todo, pero a mí me interesa más tiene detrás un mensaje. Y yo intento siempre, aunque haces una peli de guerra, pero es una peli antivelicista, ¿no? Y tiene un mensaje de que todas las guerras son inútiles y tienen un trastorno económico. Bueno, pues eso es lo que me interesaba, por ejemplo, cuando hice 1898. O, bueno, Mossadu era contar el tema de la inmigración sin yo tener las respuestas, porque, y en este caso, pues también era una reflexión sobre, bueno, hostia, este futuro que se nos viene encima, que no lo veamos venir, pero que ya está aquí. O sea, yo antes contaba y que es así de terrible que existe ya entre las maras de los grupos de pandilleros en Nueva York que, digamos, cuando apresan al rival no lo matan, sino que lo descuartizan y venden sus órganos en el mercado negro. O sea, esto ya está ahí tocándonos la puerta y está muy, muy cercano. El propio sitio donde hemos rodado, Azka. La parte de arriba es Torre Picasso, es todos esos edificios maravillosos de oficinas donde está la gente guapa y trajeada y elegante y rica y que ha triunfado en la vida. Y debajo, los sótanos, a dos metros de distancia y tal, están viviendo homeless de todas las nacionalidades entre pis y basura. Entonces es terrorífico, pero está así, es así. Y a partir de las no sé qué hora, de repente salen como debajo de las alcantarillas, en plan thriller. O sea, es terrorífico, pero está ya siendo una realidad y no estamos tan lejos. Por eso es tan terrible. Yo disfruto mucho del entretenimiento puro y duro, pero es cierto que como creador, como intérprete, me interesa siempre mucho más cuando hay un mensaje. Y de hecho este capítulo quizá no sea un capítulo tan terrorífico, pero la reflexión que deja, el pozo que deja, es de un regusto muy amargo, porque es muy inquietante, es muy perturbador y hace que la reflexión care mucho más que una película de terror o un capítulo de terror. Al uso, por lo menos a mí como espectador, me interesa mucho más. Muy bien, pues es ahora la última, chicos. Muchísimas gracias y mucha suerte por el estreno. Muchísimas gracias a ti. Están pasando cosas tan raras. Lo sientes como una presencia. No me gusta la idea. ¿Qué es lo que te asusta realmente? Me preocupo por mi familia. Por la noche se cuela en la habitación de las mozas y les chupa la sangre. Abortada de los profundos, retornada de la muerte. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi primera pregunta para Javier es, ¿qué es lo que más te atrajo del guión? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Bueno, me atraía volver a trabajar con Salva, porque es un director que, ya lo he dicho antes, que trata con muchísima sensibilidad todo lo que dirige, trata exquisitamente a los actores. El guión me parecía muy brillante y volver a revisitar otra vez la serie de Checho y Bañez Arradores es como, bueno, muy apetecible, ¿no? Como actor y como espectador. O sea, reunía todos los ingredientes para tener que decir que sí, sí. Salvador, para ti, ¿cómo has sido, cómo has enfocado la concepción del capítulo para rendir homenaje a la serie original y que a la vez fuese algo novedoso? Pues al principio con vértigo, porque, ostras, es el maestro, es Checho y Bañez Arradores, no es cualquier persona y realmente, ostras, te impone, ¿no? A mí, por lo menos, sí que me impone, porque de verdad que sí que lo considero un maestro en todo, en su metodología de trabajo y en la energía y la capacidad que tenía y el talento. Entonces, me impuso muchísimo, pero luego, efectivamente, viendo los capítulos, este me parecía que era especialmente interesante para mí, para mi temática o las cosas que me interesan como director. Y entonces, bueno, pues realmente, es que la historia es una historia de 1967, creo que es, y habla de cosas tan actuales y que están ahí tan cerca ya hoy día que es terrorífico, ¿no? Y que, bueno, pues a mí eso me hizo volcarme y me tiré a la piscina, ¿no?, de hacer esta serie. Y la verdad que, bueno, pues contento con el capítulo, es un capítulo diferente, no es un capítulo de terror al uso, pero es terrorífico, por otro lado. O sea, es como bien dice el nombre de la serie, una historia para no dormir, ¿no? Pues precisamente por eso, porque está muy cerca, muy próximo a nuestro futuro. Bueno, uno de los temas que se ve en el episodio es esta obsesión, ¿no?, por la juventud. Y por un lado quería preguntarte a ti, Salvador, ¿por qué te interesaba este tema? Y a ti, Javier, si tú, siendo un personaje público y dedicando a tu interpretación, si notas mucho esta presión o esta obsesión. O sea, yo creo que todos, ¿no? Y hay un montón de redes sociales y de cosas que nos muestran ese mundo de belleza, de alegría, de posesión y de riqueza y tal, y nos vamos olvidando de la humanidad, ¿no?, de que la humanidad son los defectos, los problemas, los insabores muchas veces, la superación de cosas. Y eso se va olvidando porque el mundo que se vende y que vende hoy día es ese mundo perfecto, ¿no? Entonces, bueno, pues una reflexión sobre precisamente esa sociedad y cómo, pues de alguna manera, pues podemos enfrentarlo. Tiene esa parte, no voy a desvelar y no voy a hacer spoiler, pero la serie termina de una manera un poco cabrona, ¿no? Y tal, y bueno, pues yo creo que eso es parte también de la magia, ¿no?, de la serie original. Yo tengo 50 años y soy hombre. Y a pesar de mi físico, gozo de protagonistas y de ofertas laborales que a día de hoy muchas veces me cuesta creérmelas. Si fuese una mujer de 40 años, no te digo de mi edad, de 40, supongo que sufriría esa tiranía de tener que ponerse cosas, operarse, tocarse. Yo prefiero envejecer con dignidad, pero entiendo perfectamente que en este mundo de los que nos dedicamos a la ficción, al audiovisual, existe una tiranía que hace que, aunque no estés muy a favor, pues dobles la cerviz, ¿no?, en algún momento y tengas que hacer cosas que a lo mejor no te apetece tanto hacer. También, de otro lado, reivindico la autenticidad y la belleza de mujeres como Petra Martínez. Uno de los valores de esta producción, de este capítulo, es la mirada, la voz, el cuerpo, esa fisicidad de una mujer que tiene la edad que tiene y que a mí me enamora y espero que al resto de los espectadores también los enamoren, ¿no? Hay dos mundos, está ese, el de Petra, y hay otro, seguramente otras compañeras, otros compañeros que hayan hecho, se hayan tocado y que, bueno, que entiendo, pero a día de hoy, si me das a elegir a mí, prefiero envejecer con dignidad. También hay una crítica ahí bastante fuerte a lo insostenible, ¿no?, que es el sistema de pensiones. Quería preguntaros si para vosotros es muy importante a la hora de aceptar o de embarcaros en un proyecto que siempre tenga algo de crítica social o si también os parece bien el entretenimiento por el entretenimiento, sin más pretensión. A ver, a mí me parece bien todo, o sea, quiero decir que se puede hacer de todo, pero a mí me interesa más si tiene detrás un mensaje. Y yo intento siempre, aunque haces una peli de guerra, pero es una peli antivelicista, ¿no?, y tiene un mensaje de que todas las guerras son inútiles y tienen un trasfondo económico. Bueno, pues eso es lo que me interesaba, por ejemplo, cuando hice 1898. O, bueno, Sadú, era contar el tema de la inmigración sin yo tener las respuestas, porque, y en este caso, pues también era una reflexión sobre, sobre, bueno, hostia, este futuro que se nos viene encima, que no lo veamos venir, pero que ya está aquí. O sea, yo antes contaba y que es así de terrible, que existe ya entre las maras de los grupos de pandilleros en Nueva York, que, digamos, cuando apresan al rival no lo matan, sino que lo descuartizan y venden sus órganos en el mercado negro. O sea, esto ya está ahí tocándonos la puerta y está muy, muy cercano. El propio sitio donde hemos rodado, Azka, la parte de arriba es Torre Picasso, es todos esos edificios maravillosos de oficinas, donde está la gente guapa y trajeada y elegante y rica y que ha triunfado en la vida. Y debajo, los sótanos, a dos metros de distancia y tal, están viviendo homeless, de todas las nacionalidades, entre pis y basura. Entonces es terrorífico, pero está así, es así. Y a partir de las, no sé qué hora, de repente salen como debajo de las alcantarillas, en plan thriller. O sea, es terrorífico, pero está ya siendo una realidad y no estamos tan lejos. Por eso es tan terrible. Yo disfruto mucho del entretenimiento puro y duro, pero es cierto que como creador, como intérprete, me interesa siempre mucho más cuando hay un mensaje. Y de hecho este capítulo quizá no sea un capítulo tan terrorífico, pero la reflexión que deja, el pozo que deja, es de un regusto muy amargo, ¿no? Porque es muy inquietante, es muy perturbador y hace que la reflexión cale mucho más que una película de terror o un capítulo de terror al uso. Por lo menos a mí como espectador me interesa mucho más. Muy bien, pues es ahora la última, chicos. Muchísimas gracias y mucha suerte por el estreno. Muchísimas gracias a ti. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress.podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting. V 읽ast catástrofe.οvovs.com www.pHHHovovs.com www.pchain.com www...pněd fouo fish pollution www.p billions.com www.pages.com www.p 그렇지p�.com www.p wayNEWIC.com www.psalam.p www.p upon swallow.com www.pרך.com